Adiós ¡Arre mi Satanás! Mira el escape, mira como le sale agua ¿Cómo hace el lodo? Tienta la cadena para que veas, para que veas Se metió otra vez No, hasta ya le metió como 20 Métale clutch, métele clutch, babosa Métale clutch No se me apendejen todos Mira, ya neta, es que llega Párala, párala, sí De adelante De adelante Si, estén, déjala Para que veas, mi compa así ¿Te trabó? ¿Aparado? No 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 No